Hola a todos, de nuevo realizo un comunicado para recordaros que para formar parte de la revista de todos, además de escribir que es algo que cae por su propio peso, hay que comentar el resto de las aportaciones de vuestros compañeros. Ya sé que de nuevo me tengo que meter en el papel de la directora, pero es la única forma para que la revista tenga la seriedad que siempre ha tenido. A todos nos apasiona leer, a todos nos encanta escribir, pero en la medida que podáis tenéis que comentar el resto de las aportaciones. No caigamos en el estúpido error de pensar que nadie nos puede aconsejar o que somos perfectos, porque en esta vida siempre hay alguien mejor que nosotros. Así que desde la humildad y desde el respeto, en la medida que os sea posible, dejar los comentarios y por supuesto el autor de la aportación contestará a los vuestros. De no ser así, esta voz dulce puede no serlo tanto. Aprovecho la ocasión para daros las gracias por vuestra colaboración. Hasta el próximo comunicado, salud y suerte.